La comunicación con nuestro colaborador de El Día, él es Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, a quien tengo el placer de saludarte, mi querido Carlos, y preguntarte, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Sergio Enrique, pues no sé si debería de ser, como lo he enunciado, Kevin y los clavados, la esperanza renovada, o podría ser la esperanza robada. Pero bueno, por lo pronto el clavadista Kevin Muñoz, Sergio Veracruzano, adoptado, como tú lo comentabas hace unos días, por la extraordinaria capacidad de los entrenadores jaliscienses, como Iván Bautista, y las magníficas instalaciones de nuestra ciudad, desde los Juegos Panamericanos del 2011, que es lo que nos heredaron Sergio Enrique, hacen renacer la esperanza en los Juegos Próximos Olímpicos de París 2024. Pero también el que no suceda lo que aquella Olimpiada de Moscú en 1980, recordarás en la que a pesar de la ausencia de la gran potencia de los clavados, los Estados Unidos de América y sus aliados, la selección olímpica mexicana completa se vino colgada de una sola medalla de plata ganada por Carlos Girón en la plataforma de 10 metros, Sergio Enrique. Claro, ahora la calidad de nuestros deportistas, incluyendo a los Nobel esclavadistas, como Kevin en trampolín de 3 metros, los Juegos Olímpicos representan ya un poderío por las medallas logradas en casi todos los Juegos Olímpicos de los pasados 40 años. Así que es el Juegos Olímpicos de apenas 20 años, Sergio Enrique, tendrá una gran oportunidad en París 2024, luego de lograr su lugar al superar a Rodrigo Diego y a Jairo Campo. Bueno, sobra mencionar, Sergio Enrique, el agradecimiento que este joven deportista ha manifestado a su familia por su apoyo, sobre todo cuando la falta de ese apoyo por las autoridades nacionales, como lo hemos visto en los deportes acuáticos, donde Kevin Muñoz y los clavados no son la excepción por el abandono por parte de la CONADE, pues la verdad es que debemos tener grandes esperanzas individuales. Pero el sortear adversidades se ha convertido en una práctica paralela a la alta dificultad de ciertas especialidades, Sergio Enrique, como los clavados. Y si Kevin gana su pase a los próximos Juegos Olímpicos, como ya lo hizo, no se nos debe olvidar que un doble holandés con giro, es decir, lanzarse contra el mismo trampolín hacia atrás para girar y caer perfectamente en vertical, debe ser tan difícil como obtener apoyo de la CONADE, Sergio Enrique. Así que bien por nuestros clavadistas mexicanos de Jalisco y venidos aquí para que nos brinden la ilusión de una posible medalla y más, tratándose de jóvenes ejemplares como Kevin Muñoz, de apenas 20 años de edad, Sergio Enrique. Estoy de acuerdo, mi querido Carlos, es un reconocimiento al esfuerzo de todos los atletas, todos los que van, los que se han quedado, que no han podido llegar a la clasificación. Pero primero, aclárame, mi querido Carlos, eso de selección o de selección robada, ¿cómo es eso? A ver, dime. Mira, es que la esperanza renovada, que es el título de esta colaboración, pues podrá también ser la esperanza robada, porque cuando no los apoyan, como andaban pichicateando con nuestras jóvenes nadadoras artísticas, pues nos roban una gran ilusión, porque es una novedad realmente tener una selección nacional, campeona mundial de nado artístico, que va a participar en París 24. Por eso yo digo, pues también podría ser esperanza robada, ¿no? Pues muy buen título, mi querido Carlos, porque hay que añadirle que ya van a ser 13 años con unas instalaciones magníficas, hay que decirlo, que las tenemos, pero con la productividad baja. Tú bien decías, señalabas el trabajo que ha hecho Iván Bautista, su gente, su trabajo, el esfuerzo de los atletas, pero ¿cuántos son los que realmente la productividad de esas instalaciones? Y te lo digo porque han quedado mal. Se van a cumplir 13 años de que se celebraron los Juegos Panamericanos, y estas instalaciones pocos son los que han generado, gracias al esfuerzo de estos entrenadores. Pero ¿a qué me refiero? No se hizo la Escuela Nacional. Yo esperaba unos Juegos con mayor participación, no sólo de Jalisco, sino de otros estados. Sin embargo, rotundo fracaso para las autoridades nacionales y del Estado en las dos administraciones, porque la famosa Escuela de Clavados, bien, gracias, ¿eh? Ahí pichicateándole, como bien le dijiste tú, pichicateándole al profe Iván, uno de los mejores entrenadores. Es cierto, la alberca que tenemos podría ser para unos Juegos Olímpicos en Guadalajara, lo sé. Como también tenemos futbolistas, y mira cómo nos fue. No hablemos de cosas. No, no, no. No, y déjame decirte, instalaciones que de veras son, como dices tú, pues albergaron, imagínate, albergaron un campeonato mundial de taekwondo, taparon todas las albercas para hacer ahí el hombre bombo y patillo, y fue la peor abuchada que le dieron a Ana Guevara como titular de la CONADE. La verdad es que, bueno, pues se han equivocado en ese sentido muchas de las autoridades. Hay mucho talento, hay mucho entusiasmo, y la verdad es que no se daría abasto al profe ni su equipo para atender a todos los que realmente quieren. Muchos tienen talento, otros más o menos, y otros hay que trabajarle. Sí, pero si no se forma una escuela formal, olvídale. Se gastaron en eventitos, eventotes el dinero, y la realidad, ahí está. ¿Cuántos vamos a ir? Bueno, Rodrigo, Diego, lo dejaron fuera, imagínate. Ojalá reconocieran el resultado de Jalisco en las pasadas Olimpiadas Nacionales, es decir, de que hay Jalisco para rato, hay Jalisco, ¿eh? A ver, a ver, a ver, estás entrando y entramos en otro sentido. Dime el programa, el programa de clavados, el programa de muchos. Hay dos millones de jóvenes jaliscienses que ni siquiera tienen la oportunidad, Carlos, ni siquiera de competir. Y la verdad es que ahí está. Sí, ganarán. Sí, ganas 20 veces. Sí, pero ¿a base de qué? El esfuerzo de quién es, de los padres de familia y de unas categorías. Pero vamos preguntándole a los municipios, a los jóvenes, ¿qué tanto se les atiende? ¿Dónde está? No tienen esa gran oportunidad. Así es que está cuestionable eso de lo del nacional, mi querido Carlos. Es correcto. Yo lo sé que tienen que venir a Guadalajara y tenemos excelentes jóvenes en cualquier parte del estado. Es cierto. Mira, te lo digo, recientemente, Aranza Cocío, de badminton, tenis de mesa, ya lo decíamos, ¿sí? Ahora resulta que es producto, según el propio titular del CODA, el señor Fernando Ortega, que es producto de un programa. ¿Cuál programa? Si ella misma lo declaró, que no les dieron apoyo, se tuvo que ir a Austria. Pero bueno, ahí está. No tienen, o sea, no les basta no apoyar y no tener programas, sino todavía cacaraqueando, colgándose de las medallas, mi querido Carlos. Pero bueno, vámonos a las cosas mejor. Ojalá y que de veras nuestros atletas, no es contra los atletas, es contra los que administran y se dicen expertos en la administración. Les fallan, les fallan y no entremos al deporte adaptado porque no, espérate, mi querido Carlos. Oye, y que no nos roben la ilusión. No, ojalá, se los merecen todos los deportistas, los atletas y muchos entrenadores. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Mil gracias, mi querido Carlos. Al contrario, un abrazo para todos. Gracias, Sergio Enrique. Gracias. Bueno, pues ya lo...